preciosos hermosos de mi corazón vamos a estar reaccionando a otro capítulo de memes random recuerden que si les gusta el vídeo o mi tracción pueden dejar un comentario, un like, se suscriben y le den a la campanita ya que subo vídeos todos los días y pues sin más que decir espero que disfruten el vídeo este mensaje te lo dijo la real, la 100% real, la no fake asunemiku yo haciendo trampa, sale mal ay no vale pero ya va no 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 ya empezamos con risa empezamos con risa y de repente nos lanzan esa cosa tan triste no pobrecito el perrito no Scooby no me dejes no me parece gracioso eh no me parece gracioso me río pero por dentro lloro porque hacen eso con las personas pequeñas yo no llego pero pero igual eso a mí no me impide aprender a manejar le doy como un palito aunque sea ha pasado de verga no me está gustando no me está gustando esto no me está gustando eh te lo juro se venden uso 10 de 10 más información por e-box un teléfono impresionante lo sé madre pero what the fuck al menos lava la cochino al menos lava la impresionante lo sé no no es no es impresionante en otras noticias asco wey no ya estoy grabando pues 1, 2, 3 bravo ah ese no va a tener mas hijo wey no ya pobrecito y la compraron por 75 mil dólares aprovecho para saludar a todos los ya va vendió una bolsa de basura y la compraron en 70 y 75 mil dólares y que tenía la bolsa adentro que la basura es el tesoro de otra persona a ver tu basura digo es el tesoro de otra persona si era de la dije mal pero amigo vean estaba mejor en español 18 ya voy a tener mi dinero y libertad ya no voy a andar pidiendo permisos ni dando explicaciones eso es verdad eso pensaba yo cuando cumplí 18 después pura agonía soledad miseria pero estamos bien ya va pero como no pero si estás viendo que te vas a caer que está la foto del muñeco chingándose la rodilla no paraste pelota matamos gas eléctrico termina explotado su casa mi papá mi papá efectivamente no no estén viendo eso no estén viendo estas cosas hasta pelota pelor tiene esas cosas el diablo lo más triste que tiene piernas mejoras que las mías no mames las mías dan asco asco no mames las del también bonitas hasta juré que era una vieja pero un juguito de guayaba ay no que sabe pero tienes juguito de guayaba no bajas tu dinero a los pendejos yo yo estoy leyendo el mensaje de mi mamá con mis nuevos lentes guay parece un caracol a la virga necesito comprarme uno de esos conectarse a la red bingo y estamos en línea se vende motocicleta para nans osea no 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 pobrecito a ver sapo gamer ojo en línea la torta perfecta no existe no mames pero ese guaculo lo vomitaron wey se ni siquiera lo hicieron wey lo vomitaron pobrecito guaculo le ha tocado estas peores batallas tu tatarabuelo que tuvo 7 esposas 12 amantes y 28 hijos viéndote desde el cielo como te pones nervioso al hablarle a la que te gustó por qué si crees wey fíjate me vieron hacer una entrevista y aproveche la cámara para decirte que no mames cabrón que pinche vergüenza me das y eso me da muchísima pena cabrón ya basta ya lo puto no mames wey ya no ya wey por favor ya va y para que tiene un bolso en el pie madre de dios chinga guau y en otras noticias chinga guau es mi prima ahora resulta que es tu prima no te lo juro si ve es mi prima chinga guau son cosas de norteños wey no no entenderías niño de 11 años usa el lato y conduce para llevar a su abuelita al hospital ay que bonito oye ese muchacho wey se ganó mis respetos yo voy a contar tu historia bailaré no 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 sabía si te van a celular de mano o de beso, y te dan la mano, y tú ibas a dar beso, y terminas en su... No sea p***, compa, no sea p***o. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y en otras noticias chéverees... ¡Ay, pero le tocaron otra cosa! ¡Ay, no, amigo! Bueno, güey, ni siquiera le pidió permiso, güey, y se lo mordió ya. Como enfermero, y presume foto recordando sus orígenes. ¡Ay! La humildad no se pierde, güey. Mi humildad va a estar siempre al lado mío, güey. ¡Qué bonito! Saldo a tener 1500 cascos de Megaman 2000. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo hubiera hecho lo mismo, eh. O sea, un casco de Megaman, eso no lo ves todos los días, eh. Dinero bien invertido. Ya revisé tu trabajo. Tus compañeros me entregaron casi 20 páginas, y tú solo tres. Soy el cerdo miserable. Cerdo miserable. Y soy el profesor, a ver, no el güey que se peina como Luis Miguel, ¿ok? El güey que se peina... Soy tremendo, soy muy loco. ¡Qué hijos de puta! Amigos, no hagan eso, que yo guardaba mis profesores también con otros nombres, después se me olvidaba cómo se llamaban, y yo... ¡Madre, cómo se llamaba el profesor! ¡De último minuto! ¡De último minuto! ¡De último minuto! ¡Dale, dale duro! ¡Dale, dale! A la verga, a la verga, le está dando duro, eh. ¡Duro, duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dárganos! La persona que está jodiendo mi vida, ¿Quién? ¡Yo mismo! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, dá, dá, dá! ¡Dá, dá, dá, dá! la cara que tiene el tipo es como que ¿qué? le voy a decir que me gusta estás como un verdadero león y si tú no le gustas, la vida es un riesgo el que tenga miedo de nacer que no nazca, así es esa chaviza el bichi akatsuki ¿pero viene con el bichi o qué? ¡ay! el profe sacaste 3 de 10 toda la clase ¡ay! el profe no se ría, fue la calificación más alta a la mierda suele pasar, suele pasar ¿a dónde vas tan peinado? no quiero ni oír una sola broma sobre esto, ¿vale? ni una los de la tarde en clase a la virga ¿por qué? el reloj del profesor de matemática ¡ay! no mames ¿qué le cuesta poner un c***o 3? ¿qué le cuesta poner los números? ni me sorprende anónimos los reyes magos son los papás ¡no! ¿qué? ¿qué? Jorge con razón a mis hijas no les llegan no sabía con razón a mis hijas no les llegan nada ¡wey, eres tú! ¡ay, mi tenejo! ¡ay, pobrecita! ¡me gustan los chicos que me hacen reír! ¡ay! sí, pero guapos pinches requisitos pendejos pinches requisitos pendejos, güey mi celosito igualita a mi perro física de la cruz como dos gotas una de agua sucia una de agua sucia y otra ¡es agua limpia, no! que igualita a mi perro no está bien que esté enamorado pero no es ciego ese niño es un dulce de tres leches no, no, no miren esas cosas creo que aquí no es ¡ay, sí, sí, sí! ¡ojo, ojo! ¡golazo, glazo! ¡gol! ¡hola, mi! ¡golazo, glazo! ¡golazo, glazo! ¡golazo, glazo!